es su turno el turno de david hooper que hace una cosa poco habitual en españa soul de auténtica calidad auténtica categoría gracias por estar con nosotros muchísimas gracias y supongo que lo de is my turn está claro no o no sí sí es my turn y estoy viviendo este momento de a tope y eso se nota en directo aparte de un magnífico dijo que he podido escuchar si en directo creo que tenemos un espectáculo igual como un espectáculo grabado en el disco en vivo grabado espectáculo siempre que va más allá de repetir mecánicamente lo del disco la actuación en directo del público os entregáis de otra manera a los artistas exactamente si si tú tenías suerte de haber escuchado del disco entonces en directo vamos a hacer algo que más o menos sorprendente que además del disco me ha dicho un pajarito que te llaman super allí en murcia donde vives y tal por algo será no yo soy david super de murcia de murcia murcia es un poco raro no porque él es estadounidense habla inglés casi tan mal como rajoy esas cosas pero tiene más mérito en su caso y que te encontraste al llegar a españa a nivel de sol poco o nada no pues ahora mismo está creciendo montando algo bueno de sol pero cuando llegué a hace 15 años no había nada yo estaba en el desierto buscando agua casi 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 igual casi igual pero ahora mismo hay mucho interés en sol en españa hay muchos grupos hay mucho talento y quedan algunos pasos para llegar puro sol como es matern pero están llegando no es imprescindible entonces haber nacido en norte américa para hacer buen sol pues que no para hacer buen jazz en fin no 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 hace falta oír nada de eeuu solamente saber dónde está tu corazón dónde está tu alma y transmitir lo que siente tu historia además es un poco como un cuento de alas no porque llegas aquí te enamoras de una murciana te quedas aquí con nosotros y es una oportunidad que se te ha presentado ahora en la vida si gracias a la música y una banda de americanos haciendo giras en todas partes del mundo entonces venimos aquí y conocí a mi mujer juana maría y yo sabía entonces hace 18 años que yo iba a vivir aquí en españa que te conquistó juana maría o algo más de españa creo que yo más o menos la conquista y ahora para conquistar más allá de bueno de las listas de éxito ese tipo ese tipo de cuestiones porque es difícil en general porque el mundo de la música estaba un poco complicado se le venden pocos discos el iva es muy alto ya es que el industria de la música de la música más o menos grabación es cualquiera forma vídeos discos han bajado ventas y todo ese rollo pero el amor para la música y artistas buscando su sitio como yo en el mundo de espectáculo este está todavía nivel muy alto y no podemos acabar esta entrevista sin echarle un piropo a la casa discográfica que ha apostado por ti que se la está jugando en y que están apostando por cosas diferentes a lo que se tiene suerte y rica la suerte ellos también contigo supongo el encontrante ya veremos yo tenía suerte y ellos también porque tenía una idea concreto para hacer este proyecto igual cómo va ahora mismo igual en su mente porque hace un año cuando hablan hablemos y él estaba explicando me queremos hacer sol y grabar un 5 y etcétera 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 sus planes y yo pensaba vale estás hablando más o menos como cualquier persona que habla conmigo hoy en día quieren hacer algo diferente todo el mundo quiere hacer algo diferente pero era verdad con Tucson Records pues con Tucson Records con David Hooper de Super te seguiremos te apoyaremos en lo que podamos y nada pues arriba el suelo arriba la buena música gracias gracias a dios España bien